¿Qué tal chicos? Hoy vengo con un vídeo donde os voy a contar cómo conseguir los 100 fragmentos de Disco Titánico que nos pide para la misión semanal, donde podremos conseguir esa tan preciada mitad de chispa para completar la chispa completa esta semana y poder tener otro objeto de fabricación, ¿de acuerdo? La forma más sencilla y la mejor que yo he encontrado de momento es 50 fragmentos los conseguiremos en el World Boss, ¿de acuerdo? Iremos al Boss de Mundo, lo mataremos y conseguiremos 50 de estos fragmentos. Mucho cuidado, no lo hagáis en Ride. Si lo hacéis en Ride, no va a contar. Por lo tanto, siempre hacerlo o solo o en grupo de máximo 5, ¿vale? Mantáis el Boss, 50 fragmentos. ¿Dónde más? Matando Rares del Mundo, ¿vale? Matando Rares que tenéis en el mapita marcado, pues ya veis que os dan 10 pedazos de fragmentos, no está mal. 5 Rares, 50 fragmentos, ya tendríamos los 100. ¿Dónde más? En Cofres del Mundo. La verdad que esta es la peor. Me ha dado solo un fragmento y yo no lo recomiendo, es muy tedioso, así que nada, nos olvidamos de esta. ¿Qué más, qué más? Pues tenemos también las mazmorras heroicas. Además, mientras buscamos Rares del Mundo, podremos colear a una mazmorra heroica, que ya veis que cada Boss nos da entre 10 y 15 fragmentos de disco, ¿vale? O sea, que también es bastante rápido. Y por último, al menos que yo sepa, no sé si habéis vuestros alguna otra forma, en las de él, ¿de acuerdo? Yo he hecho una Tier 8 potenciada, pero realmente no hace falta que sea potenciada, porque el loot de los fragmentos lo dan los cofres normales, ¿de acuerdo? Ya veis que en esta 8 me ha dado cerca de 40 fragmentos. Así que chicos, en mi opinión, lo más sencillo, pues mirad, me cojo el World Boss, consigo 50, mientras coleo una mazmorra heroica, me cojo 2 o 3 Rares que encuentro por el camino, mato un par de voces de mazmorra heroica y tengo los 100 fragmentos, ¿de acuerdo? En cuestión de media horita, como mucho, la tenemos completa. Así que nada chicos, como siempre, espero que os haya ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias por ver el video!